Listo, chicos. Entonces vamos a empezar la clase de lengua y literatura y vamos a hacer una revisión, sí, de algunos temas. Y en este caso póngase en la página 230 de su libro de lengua y literatura, sí. En esta parte, en esta página, sí, hace referencia un poquito a la escritura, el uso de las mayúsculas. Entonces, recuerda usted anteriormente que nosotros trabajamos el uso de las mayúsculas, pero en nombres científicos, ¿no? Entonces ahí nos decía que la primera letra, sí, se escribía con mayúscula y el resto de los nombres iba con minúscula, ¿no? El nombre de las razas, ¿con qué iba? De los perros, de los animales. Con minúscula. Este diccionario de la Real Academia Española, sí, según la última, bueno, en el 2010 sale o señala que las mayúsculas, sí, se utilizan en, mire, anteriormente los títulos, todo, como yo le digo, empezábamos a escribir en mayúsculas porque se vea bonito y todo, ¿no? Entonces hay una regla en la que establece, ¿no? Que en ciertas cosas, ¿cómo se debe escribir, sí? Sobre todo en obras literarias, en libros, en obras artísticas, en títulos y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a ver, a ver, ayúdeme Kenji leyendo, ¿en qué nomás dice que se escribe con mayúscula? Vamos. La primera palabra del título de cualquier obra de creación, libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio o televisión, etc. El resto de las palabras que lo componen, salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse con minúscula, últimas tardes con Teresa, la vida es sueño, la lección de anatomía, el galo moribundo, las cuatro estaciones, las mañanas de la radio, informe semanal. En el caso de los títulos abreviados con que se conocen comúnmente determinados textos literarios, el artículo que los acompaña debe escribirse con minúscula, el Quijote, el Lanzarillo, la Celestina. Ya, a ver, aquí vamos por partes. Gracias, mi Kenji. Primero nos dice que la primera palabra del título de cualquier obra de creación, libros, películas, cuadros, programas, televisiones, ¿no? Se debe escribir con qué? Con mayúscula, ¿sí? Entonces va a resaltar esta partecita. Mire, aquí nos dice que la primera palabra de los títulos, ¿sí? Generalmente nosotros acostumbramos, ¿no? Cuando la película se llama, por ejemplo, El Amanecer. Entonces se dice que si es título de la película, se debe escribir la primera letra con mayúscula, pero el resto con minúscula, ¿sí? El resto con minúscula, ¿sí? Entonces resáltele, se me fue un poquito chueco, ya. Entonces resáltele, ¿no? Esto que dice la primera palabra del título de cualquier obra, creación, libro, películas, cuadros, ¿sí? Hasta donde dice programas de radio o televisión, ¿sí? Todo esto resalte, ¿sí? Eso, las primeras letras siempre tienen que ir con letra mayúscula. El resto de la palabra que compone va, excepto, aquí sí dice, mire, excepto que sea un sustantivo propio, ¿no? Que el nombre de la película tenga un sustantivo propio, ahí sí la otra palabra también va con letra mayúscula, ¿sí? Además de eso se dice que el resto de las palabras que componen, bueno, aparte que sea sustantivo propio, ¿no? Deben ir con minúscula. Aquí dice, por ejemplo, mire, últimas tardes con Teresa. La primera está escrita con mayúscula porque empieza el título, últimas, pero el resto ya va con mayúscula. ¿Pero por qué está Teresa con mayúscula? ¿Por qué está Teresa? Nombre propio. Porque es un nombre propio y ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? Pero en cambio acá dice la vida es sueños. La vida es sueño. Entonces, solo la primera va con mayúscula y el resto todo va escrito con minúscula, ¿sí? Porque aquí ya no hay ningún sustantivo propio, ¿sí? Ahora, hay una especificación que dice, ¿no? En cambio, ¿no es cierto? A lo que se les conoce como textos literarios, ¿sí? Ahí sí, en cambio, cambia. Cuando no es nombre de película, no es nombre de radio, no es programas de televisión, sino es una obra literaria, ¿sí? Ahí, en cambio, dice que los artículos que acompañan, o sea, la primera palabra, que es el artículo que acompaña el sustantivo, debe ser escrito con letra minúscula y de ahí sí el título, por lo que es el nombre propio, va con mayúscula. Por ejemplo, el Quijote, ¿sí? Él es el artículo, por ende va con minúscula, pero Quijote sí ya va con mayúscula, porque aparte que es un sustantivo propio, ¿sí? Pero solo en el caso de que sean obras literarias, en el caso de que sean nombres de películas, libros, cuadros, o lo que sea, ahí sí el artículo va con mayúscula, ¿sí? Hay que saber diferenciar estas dos partecitas, ¿sí? Vamos a ver acá abajo. Tenemos una actividad que nos va a ayudar a ir identificando y reconociendo un poquito más, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, miren la parte de acá abajo que tenemos. Dice, bueno, en parejas, nosotros lo vamos a hacer aquí. Dice, adivina a qué obra se trata. Vamos a ir viendo de qué obra se trata y cómo deberíamos describirla. A ver. Lea, por favor, Mateo Córdoba, la primera característica que nos dice para ver de qué película se trata. A ver. Película que tiene como protagonista a un grupo de superhéroes. ¿Cómo se llamará una película que tiene como protagonistas a los superhéroes? Los que ven películas de superhéroes, ¿qué películas nomás? Ahí tenemos más o menos una imagen. ¿Cuál? Los Avengers. Ya, pero según la imagen que tenemos ahí. Star Wars. Star Wars. No, es otra. Sí, pero hay una imagen que dice Star Wars. Pero esa es la respuesta para la de abajo. Ajá, esa es, bueno, no es tampoco, pero esa tiene otro nombre. La primera de la que utilizan los superhéroes. Hay un conjunto del donde están todos los superhéroes. ¿Cómo se llaman? La Liga de la Justicia. No. Avenger. Empieza, bueno, tiene el artículo los, pero empieza con V la respuesta. Los Vengadores. Los Vengadores. Los Vengadores. Hace referencia a los Vengadores. ¿Cómo irá escrita esta palabra? A ver, ahora sí. Los es con minúscula. Minúscula y Vengadores con mayúscula. La primera. A ver, los con mayúsculo o con minúscula? Minúscula. Minúscula. ¿Por qué? Porque solo es un artículo y no se dice el nombre de la obra. Son abreviados. Ya, pero mire arriba lo que dice, que los nombres se señale con mayúsculas, se utiliza en la primera palabra del título de obra de creación, libros o películas. Recuerde que abajo solo para obras literarias ve el artículo con minúscula. En este caso, ¿qué tiene que ir el artículo cuando es una película? Mayúscula. Con mayúscula, chicos. Con mayúscula. No nos confunda. Pero la primera. Los. Y Vengadores con mayúscula o con minúscula Vengadores. Minúscula. Con minúscula. Porque dice que solo la primera letra, excepto que sea sustantivo propio. Vengadores no es sustantivo propio. Entonces, como es un título de la película, sería los Vengadores con minúscula. ¿Sí? Los Vengadores con minúscula. Ahí está correctamente escrito. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la segunda. Vamos adivinando. Lea a ver, Paul, la segunda. ¿Qué nos dice la segunda? Saga de películas que hablan de la lucha entre el bien y el mal en el espacio. Star Wars. Star Wars. Ya. No es de Star Wars. No tiene una imagen. No se guía tanto por esa imagen. No es. Hay otra película en la que habla de la lucha entre el bien y el mal en el espacio. ¿Cómo se llama esa sobre todo? Los titanes. Por allá lo dijeron. No, no es Los titanes. Los guardianes de la galaxia. Los guardianes de la galaxia. Ya. Sí, pero no se llaman Los guardianes. ¿Cómo se llama? Si habla de lucha. ¿Cómo sería la película? Guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. Correcto. Hace referencia a la guerra de las galaxias. ¿Cómo va escrita esta? Vamos a ver. ¿Cómo sería la? ¿Con qué iría la? Mayúscula. 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 Con mayúscula. ¿Y el resto? Guerra de las galaxias. Minúscula. 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 No escriba. Guerra de las galaxias. Listo. Guerra de las galaxias. Ahí tenemos perfectamente escrito. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ayúdeme, Wendy. ¿Qué nos dice el tercero? El libro más famoso escrito en idioma español tiene como protagonistas a dos personajes muy diferentes entre sí. Uno de ellos tiene un caballo, el otro cabalga en un burro. ¿Cómo se llama esta obra, este libro? ¿Quién recuerda? Es uno de los más famosos. Este es que antes, antes este era el único que se leía en obra literaria. Todo mundo nos hacían leer este, este libro famoso. El Quijote. ¿Él? Quijote. Quijote. Sí, se llama, se llama, bueno, no es del, claro, si fuera solo el Quijote, sí, pero ¿cómo se llama la obra completa? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha escuchado? El Quijote de la Mancha. Se llama Don Quijote de la Mancha. Correcto, Don. Si vamos a escribir Don Quijote, ¿con qué empiezo escribiendo? Con mayúsculo latino y Quijote, pues como es un nombre plástico, también va con mayúsculo. Ya, correcto. ¿Por qué aquí no va como al ejemplo de arriba? Porque Don no es artículo, ¿no? Ya, entonces mire, Don, sí, justamente es un, es un nombre propio, entonces empezamos, ¿no? Don Quijote, hasta ahí estamos bien, Don Quijote. Ya, ahora sí, de la, ¿con qué iría? Con minúsculas. ¿Por qué? ¿Qué es de y la? Son artículos. Y recuerde que en las obras literarias los artículos van con minúsculas, entonces va con minúsculas. Don Quijote de la... ¿Y manchas? Minúsculas. Minúsculas. ¿Por qué? Porque no, no es nombre propio. No, no es nombre propio. Ya. No es nombre propio, pero es el nombre de una, de una obra literaria y va con mayúsculas. Solo los artículos van con minúsculas. Es con mayúsculas, chicos, ¿sí? Porque, mire, esta es la última regla, si no nos confundamos. Arriba en la primera regla nos decía que cuando son nombres de películas, no es cierto, libros, cuadros, esculturas, va la primera, excepto que sea sustantivo propio, ahí sí. Pero acá abajo nos dice que en cambio las obras literarias, en este caso este libro tiene una obra literaria, no es solo un libro, sino es una obra literaria, dice que los artículos van con minúsculas, pero todo el nombre, el resto empiezan con mayúsculas, ¿sí? Entonces, va con Don Quijote de la Mancha, aquí está Man, Man, ¿sí? Entonces, ahí, Don Quijote de la Mancha, ¿sí? ¿Estamos o tiene alguna duda? Si tiene alguna duda, pregunte, chicos, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, ya, listo, entonces, vamos a ver, hasta ahí estamos todos, voy a borrar y voy a subirme un poquito, listo, vamos al siguiente, a ver, Kenji, usted misma, ayúdeme leyendo el siguiente, ¿qué nos dice? Cuento infantil que narra la historia de un títere que se convierte en un niño de verdad, Pinocho, ¿cómo se llama? Pinocho. Pinocho, ¿no es cierto? ¿Y este con qué irá escrito Pinocho? Con mayúscula. Con mayúscula la primera, ¿no? En este caso va la mayúscula con, o sea, va la primera con letra mayúscula, ¿no? Permítanme un ratito. Perfecto. Ya. Escríbele usted, por favor, ¿no? Con mayúscula la primera, ¿no? Listo, aquí sí. Cuento infantil, hablamos de Pinocho. Este es muy conocido, ¿no? Una historia muy bonita, ¿no? Pinocho. Listo. Vamos a la siguiente. Ayúdeme, a ver, Victoria, prendan las cámaras, chicos, no apaguen las cámaras. Prenda, prenda. A ver, Victoria Ruiz, ayúdeme leyendo la siguiente. ¿Qué dice? Escultura que se encuentra sobre la colina del panecillo en Quito. ¿Cómo se conoce? La virgen del panecillo. La virgen del panecillo. Ya. ¿Cómo va escrito? ¿La? ¿Con qué va la? Con mayúscula. Con mayúscula. A ver, vamos aquí con. Mayúscula. Mayúscula. Ay, ya se me perdió. Espérenme un ratito, ¿ya? Escríbele usted, la primera, la, ¿no? Ya, bueno, déjeme salir un ratito de compartir. Déjeme hacerle algo le paso. A ver. Ya, entonces tenemos la primera con mayúscula. Lab, ¿no es cierto? Correcto. ¿Virgen con qué iría? Minúscula. Mayúscula. ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. ¿Verdad que dice de ese? Es una escultura que se encuentra sobre la colina del panecillo en Quito. La virgen. ¿Qué es virgen? ¿Con qué irá virgen? Minúscula. Con minúscula. ¿Por qué es un nombre, no es cierto? De esculturas. Arriba dice la regla que se escribe solo la primera con mayúscula y el resto con minúscula, excepto que sea un nombre, un sustantivo propio. Virgen no es un sustantivo propio, es un sustantivo común. Entonces, virgen va con minúscula. De. ¿Con qué va de? Es de artículo. Minúscula. Minúscula. De. El panecillo. ¿Qué es el panecillo? Eh, va minúscula, panecillo, mayúscula, porque es un sustantivo propio. Ya. Correcto lo que dice, pero tome en cuenta que el nombre de esta escultura, ¿cuál es el nombre? Vigen. No, es el panecillo. Va con mayúscula las dos porque el nombre se lo conoce como el panecillo o son sustantivos propios, ¿sí? Entonces, escribe ahí con mayúscula, porque panecillo obviamente es un sustantivo propio, pero el panecillo, ¿no? Ya, ¿estamos hasta ahí? Dime. Profe, ¿qué diferencia hay entre la virgen del panecillo y la virgen del panecillo? A ver, vamos acá. Ya te comparto para, déjeme, a ver, ya. Tú preguntas, ¿cuál es la diferencia entre qué? Ok, la virgen del panecillo y la virgen del panecillo. Ya. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? A ver, si yo digo la virgen del, si yo le utilizo del, estoy utilizando un artículo contracto, estoy haciendo referencia a la virgen del, o sea, de allá, ¿sí? En cambio, si yo, o sea, como que algo es de allá, como que no es el nombre, si no digo la virgen del, o sea, de un lugar de donde se encuentra, ¿sí? Si yo digo la virgen de, ¿sí? La virgen del panecillo, tome en cuenta que el panecillo es el nombre que lleva esa virgen, ¿sí? El de él hace referencia a un lugar, ¿sí? En cambio, el de él es el nombre propio de esta virgen. ¿Cómo se llama la virgen? La virgen no se llama virgen panecillo, sino se llama, ¿por qué panecillo? Si solamente hablamos de la palabra panecillo, tiene otro significado, ¿no? Pero al momento que es el panecillo, es un sustantivo propio, es el nombre que le han dado a esta virgen. ¡Mijo! ¡Fabía! ¡Necesito el cargador! ¡Permíteme! 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 ¿En qué están ahorita? Hola Manuelito. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tú tienes clases? Sí, sino que justo se me fue Se me fue como un apagón de la luz Y se me reseteó y ya no alcancé a despedirme Listo, te dejo entonces Ya, no hay problema Escúchame, para que puedas grabar la clase ¿Sí grabaste? O sea, sí, sí, hasta donde estábamos Sí, de ahí, no sé, voy a revisar ahorita Porque sigue grabando, sí está grabando Entonces, me salgo para que puedas grabarle ¿Sí? Y ahí de ahí sí, solamente finalizamos